¿Querés que te cuento un chiste? Bueno, contamos un chiste. Tengo una hermanita que llora mucho y es una tonta. Y es grande. Es grande mi hermanita y llora mucho cuando te pegan. ¿Y cuál es el chiste? Dígate, ese era. Ese era. Ah. Pero chiquitita. Pero uno en los chistes se tiene que reír. Fede. ¿Y cuál es la risa del chiste ese? Yo te cuento un chiste. Yo tengo una mesa redonda que tiene cuatro patas y puedo apoyar unos platos con postre ahí arriba. ¿Te gustó el chiste? Sí. ¡Bravo! 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 ¡Bravo!